Muy buenas a todos fanáticos y amantes del mundo digital, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a hacerle una review a este Digimon que es Akuyachin que va a salir en el próximo evento. Vamos a ver su fortaleza, sus debilidades y también sus utilidades dentro del juego. Vamos a revisarlo. Tipo Support. Este support o este tipo de rol la verdad no tiene mucha importancia dentro del juego ya que Akuyachin es la gran referencia de este rol. Pero nosotros podemos sacarle algún provecho en el caso de supportear a tipo Skills. ¿Por qué? Sus mejores técnicas están en el F3. Activamos el F3 va a tener algunos efectos durante 40 segundos. Esos efectos son Skill 40% de incremento, Damage Reducción de 1000 y HP de 30. A ver, primero, reducimos el Damage en 1000 y además hacemos una curación del 30. Cuando llega tu Digimon en la barra en porcentajes, vas a poder curarte de forma automática si el buffo está activo. Eso quiere decir que es una pasiva. Nosotros podemos volver a presionar esa habilidad y en el caso de que tu HP llegue a 30% no es necesario activarlo. Es algo pasivo y si llega a menos de 30% va a ser curado tu Digimon. El efecto de Skill y también de reducción va a quitarse con ese efecto. El F2 tiene un efecto muy curioso en el cual va a ser una explosión de Damage y eso va a subir a medida de que nosotros podamos subir su Skill de Level. Eso quiere decir que son 2K de Damage por Level. Activa cuando ya lo usas, se consume en 1 o 2 segundos. Se le recomienda que se maxee el F2 o el F1. Aquí lo vamos a ver. El F1 no tiene ningún efecto, pero para serles bien sincero, yo maxearía el F1 ya que es el Skill que se puede spamear más rápidamente. Son 3 segundos de espera. Pero eso es selección de cada uno. El F2 tiene su efecto pasivo, pero tiene mucho cooldown. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a hacer una prueba acá en este mapa. Y vamos a atacar a Pillomón. Dense cuenta de la animación del F2. 1, 2, 3, 4, 5 segundos de animación. Que eso es bastante para un Digimon de tipo Skill. Si quieres usarlo como tipo Skill y usar sus habilidades es bastante tiempo. En cambio el F2 lo ocupamos. Y más o menos son 2 segundos y medio o casi 3 segundos que eso no se compara con el F2. Y bien, explicando el tema del efecto secundario. Esto se va a activar solamente con un Raid que pueda tolerar toda y cada una del damage que podemos usar en el F2. Aquí no se va a ver reflejado, pero si nosotros atacamos a un boss. Que eso lo podemos explicar muy muy sencillamente. Después ya en la demostración de damage lo vamos a hacer muchachos. ¿Cuáles son las mejores habilidades que le puedes poner a Sakuya? Para mí es el Tree of Life High. O el High S que eventualmente es mucho mejor que el High. Es mucho más caro porque es 70% de HP que le sube en total. Y bueno, se nota bastante la diferencia. ¿Por qué el Tree of Life? Porque así tú elevas el HP que tú tienes y también puedes usar en combinación con el skill F3 para tener mucho más HP dentro de esa capacidad. Digamos que si llegamos y tenemos mucho más HP, el 30% va a ser mucho mayor para que nosotros podamos curarnos con esa habilidad. Es bueno usarlo con combinación con el F3, como les digo. Y bueno, el skill de ataque. La verdad como es un tipo support no necesita una skill defensiva, sino una skill que puede ser AA o tipo skill. Yo lo uso como tipo skill a la Sakuya. Así que yo le puse el de Ruler of Darkness Higus en el cual da un 20% de skill. Obviamente es un 20% en donde nosotros vamos a hacer mucho más damage en las habilidades. Entonces recuerden, el F3 no da damage. Tú cuando ocupas el F3 no vas a hacer daño. En ese tiempo puedes tener un poquito de dificultad, pero después vamos a explicar el otro apartado que no va a durar mucho. Para mi modo de entender lo van a nerfear. Y por eso no quiero resaltarlo tanto, porque va a ser un efecto que después van a quitar con el tiempo o posiblemente en el evento que viene, chicos. ¿Cómo se puede usar mejor a Sakuya? ¿En qué tipo de Dungeon se pueden usar? Vamos a revisarlo, muchachos. Bueno muchachos, estamos en la demostración de qué Dungeon puede servir Sakuya. La muestra perfecta es Vicar Alamón, ya que nosotros podemos hacer mucha ventaja con su atributo Data. Y además tenemos neutralidad con su atributo elemental, que es el Darnest. Y bueno, la principal función de Sakuya en esta Dungeon es su portear y que sus compañeros, ojalá sean, tipo skill, skill triple S más o skill triple S. ¿Por qué? Porque su skill va a ser siempre pasiva y por culpa del F2, que eso es su debilidad, que antes dijimos cuáles van a ser las debilidades de Sakuya, es su F2 porque tiene mucho cooldown de animación. O sea, tiene demasiada animación. Por ende, nosotros podemos activar siempre el F3 y estar sin él va a hacer que se note esa diferencia. Aquí nosotros con el F2, que por eso estoy mostrando este extracto directo, estamos silenciados por culpa del F2. Tiene demasiado cooldown, entonces nosotros tenemos que concentrarlo en hacer full F1. Aprovechar la velocidad del F1 y si quieres hacer una utilidad del F2 lo puedes hacer, pero tienes que calcularlo muy bien. En este caso usamos el F1, aún así no nos dio tiempo para volver a esquivar esas cosas y tenemos que empezar a pegar como tipo AA. Por eso yo les digo que Sakuya es buena, pero todavía como que le falta esa práctica que yo tengo que tener con ella para calcular mucho mejor los skills. Es mucho mejor que ustedes vean que obviamente voy a estar fallando en usar algunas habilidades, pero tiene el rango de habilidad justo para que no le llegue el círculo de Vicar Alamón. Que eso es lo que nosotros buscamos, estar fuera del área en el cual Vicar Alamón va a estar lanzando una circunferencia de un skill. Entonces nosotros nos alejamos, tiramos el F1 como dice por ahí, aprovechamos de tirar el F2 y en el F2 siempre tenemos esa dificultad. Entonces, debilidad. ¿Podemos usar el F2? Sí, pero ¿cuál es mucho mejor de usar? El F1. Vamos a hacer la segunda prueba en la segunda dungeon que se puede usar a Sakuya Shin, que es Z-Dungeon o Z-Dungeon Heart. En las distintas variantes se puede utilizar ya que su gran cantidad de raids son tipo vacuna, así que tenemos ventaja ya que somos tipo data. Y bueno, acá van a darse cuenta porque voy a mostrar el battle. Esto no lo tengan tan en cuenta porque lo van a nerfear, como ya les dije, pero tengan en cuenta que esto lo tiene antes de su salida. Porque yo lo pude conseguir con el Master Match y por eso lo tengo hace bastante tiempo. Entonces, cada que nosotros ataquemos, incluso con el F3 activo que no da damage, fíjense que Sakuya sigue pegando ataques básicos. Si usamos el F2, va a seguir atacando con sus ataques básicos, incluso con la animación. A eso se refiere ASB, que nosotros tenemos la oportunidad de seguir atacando, incluso con la animación puesta y haciendo esa animación de la skill. Por ende, yo siempre les dije que Sakuya Shin puede llegar a tener alguna utilidad, pero nunca tengan en cuenta el ASB. Porque en Digital Masterwork esas cosas no duran mucho y siempre nerfean los Digimones o los arreglan, que es un arreglo más que nerfeo. Así que sería esa la explicación muchachos y nos estaremos viendo en otro video. Nos vemos chicos, hasta la próxima. Bye bye.